Estamos aquí con un portavoz y vamos a hacerte unas preguntas. ¿Qué os ha movido a estar por aquí? Bueno, pues básicamente lo que nos ha movido a estar por aquí creo que está muy claro. Hay un problema de base que entendemos todos y todas las personas que estamos aquí, que es que las instituciones democráticas, al igual que los partidos políticos, que básicamente lo que han hecho es colaborar más bien con el mercado que con la ciudadanía, ha llegado a un punto en el que se ha esclerotizado lo que es la noción de democracia, que en un principio creíamos que era buena, es por ello por lo que estamos aquí. Es decir, lo que estamos haciendo aquí simplemente es una llamada de atención para tomar conciencia de toda la ciudadanía del problema tan gordo que es sufrir la democracia ahora mismo y tomarle el pulso, precisamente. ¿Y hasta cuándo pensáis alargarlo? Bueno, en principio, según la asamblea masiva de ayer, se ha decidido que hasta el domingo vamos a permanecer aquí y posteriormente, pues obviamente tenemos que sentarnos a definirlo, a decidirlo entre todos y todas, para sacar una postura unitaria respecto a este tema. Pero vamos, en principio hasta el día domingo vamos a estar aquí 22 de mayo. ¿Para quién pedís el voto? ¿O no lo pedís para nadie? Repito que es una plataforma ciudadana, aquí hay gente de muchísimas afinidades políticas, obviamente que hay afinidades políticas relacionadas con PP, con PSOE, con CIU, etcétera, este tipo de partidos, no, pero es precisamente por ello que al estar trabajando aquí gente de partidos de izquierda, gente de bloques autónomos, etcétera, incluso libertarios, pues es muy complicado poder emitir desde aquí que pedimos un voto concreto a alguien, ya que no lo hacemos de facto, es decir, es una movilización ciudadana, es política pero no politizada. ¿Y qué es lo que proponéis? Bueno, es muy complicado siempre hacer unas propuestas de base para el futuro, lo que sí que tenemos un par de hojas de ruta con las que estamos trabajando, la primera es la que suscribe el Manifesto de Democracia Real, que bueno, creo que ya ha sido movido por las redes de una manera suficiente como para conocerlo, y luego por otro lado también nos acogemos a la hoja de ruta más o menos que marcaba Juventud sin Futuro, es decir, estamos trabajando que ya no es solo el problema de la democracia real lo que tenemos aquí ahora mismo, sino que también es un problema de la noción de vivienda, es un problema de la crisis política, de la crisis de valores que existe ahora mismo, es un problema de cómo la rueda económica se ha comido la rueda social y la rueda política, hasta el punto de que bueno, tenemos una clase política que no es más que títeres de los capataces reales que son los grandes mercados, las grandes empresas y sobre todo las entidades financieras. ¿Y en caso de que os desalojaran, qué os proponéis hacer? Bueno, si nos desalojaran ahora mismo yo creo que a las 8 de la tarde volveríamos, y si nos desalojaran esta noche, a las 8 de la tarde del día siguiente volveríamos aquí, porque esta convocatoria según parece, se está comentando en las redes sociales, Twitter, Facebook, va a ser todavía más masiva que la de ayer, entonces estamos muy esperanzados con que esto pueda resultar de una vez por todas un instrumento muy útil y muy bueno. ¿Y hay fuerzas para seguir adelante? Fuerzas hay siempre, nos estamos relevando, ¿no? Yo he ido esta mañana a trabajar y ahora vengo a relevar a mis compañeros de portavocía y luego pues otras y otros nos relevarán a nosotros, esto funciona así, somos un montón. ¿Quieres hacer un llamamiento a que se una más gente? Pues mira, yo quiero que esté aquí, desde los bacalas hasta las señoras jubiladas que van los domingos a misa, siempre y cuando suscriban lo que decimos, ¿no? Que ya estamos hasta las narices. Gracias. Gracias. Gracias.